Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El colectivo A tu Encuentro presentó 15 quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra de la Fiscalía General del Estado por presuntas fallas y omisiones graves en el protocolo en la investigación de casos de personas desaparecidas. Así lo expuso José Gutiérrez, representante del colectivo Sembrando Comunidad, quien acompañado de las familias de personas desaparecidas del colectivo A tu Encuentro presentaron estas denuncias. Dijo que se presentaron las quejas de forma individual después del análisis de las carpetas de investigación a las lesiones a los derechos humanos y por la nula investigación de la Fiscalía. Por mayoría de votos y en alrededor de 15 minutos, la Comisión de Hacienda del Congreso Local aprobó la solicitud de deuda del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo por 5.350 millones de pesos, misma que a su vez será avalada por el pleno en sesión extraordinaria de este viernes. Al término de la sesión de dicha comisión, la diputada del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que se hizo un análisis de la petición hecha por el Gobierno del Estado en septiembre del año pasado. La legisladora recordó que del total de la deuda, el Ejecutivo Estatal destinará 300 millones para infraestructura en educación, 1.400 para desarrollo social, 2.150 para movilidad y 350 millones para salud y 1.150 para seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que hay un caso de coronavirus chino que se está analizando en México y otro caso en Tamaulipas que ha sido descartado. Desde el Palacio Nacional, el mandatario pidió estar pendientes de las indicaciones que emitan las autoridades y afirmó que el coronavirus está siendo atendido. Ayer, el Gobierno de México emitió un aviso por caso de infección respiratoria asociados al nuevo coronavirus originario de China. El aviso fue lanzado por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica a todas las unidades de vigilancia epidemiológica y hospitalaria de primero, segundo y tercer nivel en el país. Continúa pendiente de nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo presentado por Baní Jaramillo.